Bueno, seguimos recorriendo este museo maravilloso, como le decíamos recién, y en este caso estamos con la encargada del Jardín Botánico acá. Estamos con Ana Levy. ¿Cómo estás, Ana? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, porque la verdad que nosotros siempre que salimos a mirar necesitamos que nos cuenten, para que la gente por ahí que está lejos, que no nos puede venir a visitar, sepa un poco de qué se trata. Dale. El Jardín Botánico Lillo es un pequeño, pero gran jardín, pequeño, pero es como un jardín selvático en el medio de la ciudad. Pertenece a lo que es todo alrededor la manzana Lillo y es el jardín que pertenecía a don Miguel Lillo. Entonces, este jardín en esa época de Lillo era como una quinta donde se había talado el bosque original, y el jardín a partir de Lillo y de todos los naturalistas y biólogos posterior a él, renace y toma este formato de selva. Así que podemos decir que es un jardín selva. Como verás, tiene un montón de árboles inmensos, tiene lianas, tiene todo un sotobosque, que es la vegetación baja, y está llena de vida porque es el soporte de más de 80 especies de aves que vienen a alojarse acá a lo largo del año, mariposas, caracoles. Es un hermoso lugar con mucha tranquilidad para recorrer en las vacaciones y a lo largo de todo el año. Y aparte tenemos unas réplicas acá que hacen alusión a esta selva, podríamos decir. Sí, estas réplicas que tenemos acá pertenecen a la fauna del Triásico que se encontró en Ixtigualasto, en San Juan. Y en San Juan, esta Fundación Miguel Lillo está dedicada no solamente al estudio de la botánica, sino también de la zoología y de la geología y la paleontología. Entonces, todo el resultado de las investigaciones de alguna manera se vuelca o en el jardín, o en una escultura, o en el museo. Y estas, en este caso, son el resultado de esas investigaciones que se hicieron en San Juan. Son representaciones en formato natural, de este tamaño eran, y son anteriores a los dinosaurios. Ah, mira vos. Bueno, Ana, quiero que me cuentes acá los árboles, las especies que tenemos, porque son, como vos decías, gigantes. Sí, así es. Un jardín botánico, que es donde estamos, se caracteriza porque es una colección de plantas vivas. Y en este caso, lo que coleccionamos son árboles de las yungas del norte argentino. Tenemos árboles de Tucumán, Salta y Jujuy. Y uno de los ejemplares que tenemos acá cerquita es la tipa. Estamos bajo la sombra de uno de los gigantes de nuestro bosque. En un jardín botánico, los árboles están etiquetados. Eso significa que tienen su nombre, su nombre común, en este caso, tipa blanca. Y tienen su nombre científico. El nombre científico del tarco, por ejemplo, o jacarandá, es jacarandá mimosifolia. Eso, tenemos que saber que los nombres científicos son a nivel mundial. Acá, además de las plantas y de las esculturas, tenemos la tumba del doctor Miguel Dillo y las ruinas de la casita donde él nació. Entonces, ahí al lado de la tumba está el árbol más alto, que es una tipa. Uno de los gigantes de nuestro bosque. La tipa, junto con el laurel y el horcomollo, son los gigantes de nuestro bosque, los árboles más grandes. Bueno, seguimos recorriendo este jardín botánico con Ana y encontramos algo muy particular. En realidad, ella nos contó algo muy particular que me parece que es interesante. Ana, ¿qué tenés acá? Acá tenemos un chilto, que es una planta nativa del norte de nuestro Tucumán. Y es una planta que es elegida por una mariposa que se llama mecanitis y ahí pone sus huevitos. Entonces, la mariposa, que sabe que sus bebés van a comer esta planta y no comen en general otra cosa sino esta planta, los pone los huevitos ahí, nacen las larvitas, se alimentan de la planta y después en esa misma planta arman su pupa o crisálida y nacen las mariposas. ¿Tenemos alguna acá? Sí, sí, acá podemos ver del lado de este de la hoja, del lado de adentro, vamos a ver un... ¡Ah, mirá, acá está! ¿Ves? Una larva que está ya a punto de formar su pupa. Y allá tenemos otra larva que ya... ¿Ya la formó? Ya la formó a la pupa. La pupa es muy linda, es una mariposa que tiene como un... es como un espejo, es como un dije. Vos lo ves y parece un dije porque es todo plateado, brillante. Bueno, mirá, nosotros a veces nos atacamos porque tenemos una planta comida, una hoja comida, pero esto está a propósito acá, estas plantitas, para que ellas puedan alimentarse. Esto está a propósito acá porque este jardín no solamente cuida las plantas sino toda la biodiversidad. Nosotros tenemos que saber que si tenemos un jardín con muchas plantas y diversidad de árboles, las plantas van a resistir. No hay que asustarse tanto por el tema de las orugas, de las mariposas. Esto es un ciclo de la naturaleza y se va regulando solo. Acá tratamos de mantener lo más natural posible. Bueno, acá tenemos una que ya comió un poquito, ¿eh? Ya comió un poquito. Las plantas tienen muchos mecanismos para resistir y para tolerar la predación porque no pueden salir corriendo y escapándose. Entonces, ellas van desafiando con ciertas cuestiones químicas o de defensa y son bastante resistentes. Así que no hay que asustarse y urgente ir a los venenos porque eso es lo peor que podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Anita, ¿eh? De nada. Gracias a ustedes. Gracias.